Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo quiero darte, pero buenas noches, ¿por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo quiero darte, pero buenas noches, ¿por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo quiero darte, pero buenas noches, ¿por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo quiero darte, pero buenas noches, ¿por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo le llevo a lo extra, se parte extra Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo extra, se parte extra Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas Se parte a las estrellas Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas Se parte a las estrellas Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas Se parte a las estrellas Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas Se parte a las estrellas Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas Se parte a las estrellas Baby, yo quiero darte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a las estrellas ¿Por qué te apuestas? Baby, yo la llevo a las estrellas Se parte a las buenas noches ¿Por qué te apuestas? Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Se parte este Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Se parte este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Pero buenas noches Porque te apuestas Tú estás dura de espalda Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Y más rica de frente Mami, yo le llevo a lo este Se parte este Baby, yo le llevo a lo este Pero buenas noches Baby, yo le llevo a lo este Mami, yo le llevo a lo este Gracias. Gracias.